Buenas chicos, pues nada, hoy traemos algo completamente distinto, he ido al gimnasio después de dejar a los niños en el colegio y he subido y he ido a tirar la basura. Y cuando he ido a tirar la basura he echado así un ojito que estaba por fuera en una bolsa y han tirado una Play 2, una Play 2 chavales. Está de puta madre, está muy muy bien, te incluye, venía en la bolsa que habían tirado con dos mandos, uno de Play 2 y otro de Play 1 y con montón de juegos. Mirad lo que han tirado, han tirado un multitap que era para poder jugar más personas, fijaos que pasada, a ver, mirad esto se conectaba en la Play. ¿Vale? Y tenía cuatro por aquí y otros cuatro por aquí para conectarlo, es que no entiendo cómo han podido tirar esto, te lo juro, solamente que ni se han dado cuenta. Aparte, han tirado juegos de Play 3 también, juegos de Play 3. Ahí tenemos. Y han tirado juegazos de Play 2. Tenemos por aquí el Pro Evolution 2018, el Ultimate Spider-Man, Torrente 3, Tony Hunt 3, el 4, ¿quién no ha jugado al Tony Hunt? ¿Ve? Este pasada, el Time Crisis 3, qué pena que no esté la pistolita. El Pro Evolution 3, el F1, el Colin McRae, el otro F1 del 2016, el Speed Center, este que no tengo ni idea cuál es, la verdad. Y dos superjuegazos. El GTA Vice City y el San Andreas. ¡Uff! Una tarjetita de memoria, una tarjetita de memoria. Otra tarjetita de memoria. A ver, vamos a ver si tenemos más suerte. Aquí hay tarjetas, aquí hay tarjetas, aquí hay tarjetas, aquí hay tarjetas, no hay tarjetas, no hay tarjetas, aquí no he tenido opción de tarjetas, no hay tarjetas. Mira, en este hay dos Pro. Dos Pro Evolution 2018 dentro del mismo juego. El Spiderman sin tarjeta, el Torrente sin tarjeta y, vale, fijaos, ¿eh? Han tirado los juegos con las tarjetas de memoria. Madre mía. Pues nada, la he enchufado, no la he encendido, la quería encender con vosotros para que lo vireis en el vídeo a ver si funciona, ¿vale? Venga, vamos a darle por aquí. Vamos a cambiar. Enciende. A, blanco y negro. A ver, A, V. Vale, enciende, 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 enciende. A ver, vamos a probar en San Andreas. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle la cajita de memoria que venía aquí puesta. A ver qué pasa por aquí. Esto es un consolador, ¿eh? No me jodas. Lo voy a dejar para mi colección. Yo tengo una Play 2 por ahí guardada, pero... Está pachacada. No lee los DVDs ni nada. Vamos a ver si esta funciona correctamente. Vale, de momento está en ello. Vamos a ver qué es lo que hace. Venga. Vale, caña ahí. De momento parece que está leyéndolo. A ver si el DualShock funciona. Bueno, el DualShock funciona, estoy puesto. Play 2. Está sonando. ¡Oh! Rockstar. Aquí lo tengo. Rockstar. Ahí está. Bueno, bueno. Qué sorpresa. Muchas veces la gente tira por ignorancia. Desgraciadamente, pues bueno. Sueldock ha sido una persona que lo ha tirado. Que sea de sus hijos o algo que ya no están en casa. Y le estaba cogiendo polvo y le habrá tirado la basura. Ahí tenemos el juego iniciándose. Voy a subir un poquito la pantalla para que lo veáis mejor. Para que veáis que... Ahí. A ver. Ahí está. Pues eso, que la gente suele tirar esto por ignorancia. Y pues no sabe que... Esto es una consola de... Ahora mismo de colección. Play 2 sigue dando caña. La verdad es que tenía muy, muy, muy buenos gráficos. Y... Es la más vendida de Sony. O sea, que una pasada. El mando, por lo que parece, está bien conservado. Está sucio. Pero está... Está muy bien. Y... Y nada, vamos a ver si funciona el juego. Nada, va a ser rápido. No, no voy a conectar demasiado. Nada, quería saludar a Tana, tío. Tana del tablero, tú ya sabes. Taki-taka. Sí. Sí. Y nada, que... Agradeceros. Hoy llevamos un mes de canal. Somos 404 suscriptores. Y... La cosa va muy bien. Sigo subiendo vídeos. Aunque... Estaba un poco mal. Pensaba que tenía corona. ¿Vale? Estaba con un montón de fiebre. Y... Y nada, voy a decir... ¡Ojo el gajo! ¡Ojo el gajo! ¡Ojo el gajo! ¡Buah! ¡Buah! Súper fluido. Yo no me lo esperaba así esto. Pero para que, claro, una tele tan grande... Pues bueno, se pierde un poco. Va muy bien. Va perfecto. ¡Buah! Se lo guardaba yo en este juego. ¡Qué bien que va! Nada, chicos. No molesto más. Muchas veces hay cosas que no nos esperamos tiradas, ¿eh? No digo que haya que rebuscar la basura. Esto estaba fuera de la basura. Nada, a ver si consigo una pistolita para echar algunos time crisis de esos. Que eso sí que está guapo. Y los subo para ver qué tal va. Venga, chicos. Hasta la siguiente. Ya sabéis, si os gustan los vídeos como estos, darle a me gusta y algún comentario por ahí. Venga, que siempre hacen falta. Saludos, chicos. Quiero os, Vitolotubers. Venga, a tope.